Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una villa, bueno, os voy a hablar de un arquitecto en primer lugar que se llama Gio Ponti, de Giovanni, pero siempre le decían Gio, y bueno, que es un señor casi que vive, no sé si son 86, 87 años, nace en 1891, y en un momento determinado, cuando tiene 62 años, le aparece una pareja venezolana en su despacho, y le dice que quiere que le hagan una villa en su despacho de Milán. Voy a hacer una pequeña síntesis, mis pequeñas ya sabéis, que son gigantes, y él dice que no, que no, que no, que no, entonces ya es un, estamos entre los 50 y los 60, 1950-1960, que es la época de mayor esplendor. Mirad, de toda su obra, me he leído, de toda su obra, a ver, un inciso, resulta que tengo una arquitectura moderna de la A a la Z, y la portada, me he fijado, me he dado cuenta esta tarde, porque claro, yo nunca hubiera reconocido esta portada, pues, en nuestra Villa Planchar, este señor ha puesto, mirad cómo es de gordo, lo más bonito, lo más interesante que ha puesto en la portada es la Villa Planchar de Gio Ponti. Bueno, es súper interesante, yo no me podía imaginar que se podía hacer eso en los años 54, lo diseña todo, las puertas, los muebles, los suelos, todo, todo lo diseña, además con una gracia tremenda, las ventanas, todo. Y por dónde iba yo, ya tengo aquí a mi gato. Bueno, pues que se le presenta cuando tiene 62 años, se le presenta en su despacho, ya un arquitecto famoso, se presenta en su despacho una pareja, él es un hombre que se ha hecho a sí mismo, y, a ver, preséntate en sociedad, Merlín, que te vea la gente, lo malvado que eres, mientras que estoy hablando. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo, que tiene un cargo de la General Motors, en Venezuela se ha hecho rico, es una persona muy inteligente y que en un momento dado decide jubilarse, jubilarse pronto, no sé si con 50 años o antes. Entonces, intentan, ella, no me acuerdo cómo se llama, Anala, ella se llama Anala y es Yel Armando Planchard, ella se llama de soltera Anala Brown, tiene como un apellido, ¿cómo se dice?, muy alemán. Y ella es muy carismática, es una mujer muy sofisticada, una mujer que lleva, yo qué sé, ferragano, zapatos de ferragano, es elegantísima, pero aparte de todo es divertida, es muy culta y es seductora. Entonces lo convence, este es un señor que en este momento lo tiene todo, le sonríe todo, le sonríe la fortuna, pero les parece muy interesante este par de flipados que se le presentan ahí en Milán de pronto y dicen que quiere que le hagan una casa en Caracas, en la otra punta. Estamos en los años 50, no olvidéis, no es como ahora que cogemos un avión y en un ratito tal. Sí, vale, que se podía coger aviones y tal, pero es como un poquito más complicado en una persona que en realidad se complicaba la vida haciendo una cosa a muchísimos kilómetros de distancia. Y os voy a hablar de esta especie de villa florentina que hace tropical, porque ellos dos le ponen una... Ahora os contaré cómo es todo el proceso. Le ponen dos condiciones. Él tiene una colección de 2.000 orquídeas. Entonces él ha comprado un terreno de 6.000 metros cuadrados. Le dice que por favor construya en un desnivel, en una loma que hay afuera de Caracas. Y le dice que por favor construya la casa como le dé la gana, que no tiene límite de presupuesto, pero que tiene que tener muy en cuenta que él quiere seguir cultivando sus 6.000 orquídeas. Y ella le pone otra condición. Ella, ¿cómo se llama? Anala, le dice que quiere ver la casa desde cualquier punto del terreno, quiere ver la casa. Quiere ver su casa. Y, bueno, él cumple esas dos condiciones. Al principio, cuando le hace un boceto y tal, como lo oye hablando español, le pinta arco. Dice a ellos, no queremos eso. Hay que tener en cuenta que, ¿cómo se llama? Venezuela en estos momentos es un país, lo sigue siendo, con unos recursos de petróleo y tal. Y es un país rico, que además con capacidad adquisitiva, etc. Y con una clase media alta, importante, elegantísima, etc. Y ahora mismo estamos en Milán entre los años 50 y 60, que ya se ha recuperado de la guerra y que estamos asistiendo al milagro económico italiano, donde nuestro Gio Ponti es además un diseñador maravilloso. Él hace, él diseña muchísimas cosas. Es padre del diseño italiano. Y, bueno, no os podéis imaginar que se siguen vendiendo hoy. Además, son preciosísimas. Él hace también, ¿cómo se dice? En teatro. Él toca de todo. Él pinta. Esto le pinta. Hace de todo. Esta casa que voy a comprar con Dark Planchard, le diseña todo. Desde las baldosas, los pomos, las puertas, todo. Absolutamente todo. Os voy a decir una cosa. Ahora lo contaré. Estos matrimonios constituyen una fundación. Ella se muere con 96, 97 años. En el año 2007. Él se muere antes, en el 70 algo. Hacen una fundación para que esta casa, esta casa ha pasado a la historia. Y, de hecho, es uno de sus dos mejores proyectos. Uno de ellos es el edificio Pirelli, que tiene un guiño con el de Walter Gropius de la Panam. Pero es una preciosidad también. Y otro es este proyecto de la Bilia Planchard. No sé lo que iba a deciros, además de eso. Pero bueno, pues que constituyen una fundación de tal manera que cuando ellos muriesen, esta casa que ha pasado a la historia de la arquitectura pueda ser visitada, pueda ser mantenida sin ningún problema. Y, de hecho, allí sigue siendo. Se me ha olvidado contaros que ellos también, aparte de todo, tienen una colección de arte excepcional con, yo qué sé, Picasso, de todo. O sea, les sonría la fortuna, nunca mejor dicho. Pero no eran personas presumidas, eran personas inteligentes, muy cultos los dos. Y entonces lo que les dicen es que, por favor, que en el proyecto puedan tener su colección, que no tengan ningún problema de ser expuestos allí en la casa. Que la quieren para ellos, para vivirla ellos. Y así lo hace. Y así continúa hoy día. Y este hace un juego en los suelos, con diferentes alturas y tal. Y los suelos hacen unos juegos con unos mármoles. Y después, esto, les gusta ir a Kenia a cazar y les dice que, por favor, que la casa quiere colgar las cabezas y secar. Y él dice que ni hablar. Que eso es un horror. Pero ellos dicen que no, que tiene que hacer algo. Y entonces se inventa un mueble como de James Bond, que le das un aparato y esconde las cabezas. Porque le daba muchísimo yuyu. Le parecía de mal gusto. Pero bueno, los tiene que complacer. También son los clientes. Y, en fin, todo esto se mantiene exactamente igual hoy día. Yo qué sé, 60 y no sé cuántos años. Porque cuando inauguró la casa, cuando yo nací, 63 años o 62. No lo sé, no he hecho el cálculo. Bueno, sí, 63. Sniff. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo se da todo este proceso. ¿Cómo se llama? Anala y Armand, ¿cómo se llama? Plancher. Son un matrimonio canaqueño que se ha enamorado de la modernidad arquitectónica, por decirlo. Y entonces convence a este arquitecto, porque este arquitecto tiene varias revistas, pero hay una que es muy, muy famosa, que no sé si la funda, se llama Domus, que la funda en el año, yo qué sé, hoy 56 o 27. Y entonces, bueno, es deciros que se casa, tiene cuatro hijos, no sé cuántos nietos. O sea, la vida le va estupendamente. Hace una revista que se llama Domus. Y toda esta revista sobre arquitectura, que después, cuando hace la casa, publica cuarenta y tantos páginas hablando de este proyecto maravilloso. Entonces, en esta revista, ellos, antes de conocer al arquitecto, han visto las cosas que publican y les ha encantado este matrimonio que está en la otra esquina del mundo, en Caracas, y dicen, ¡guau! Este, 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 lo tiene que hacer la casa. Yo qué sé, es como si yo decido que me haga el chalé uno de Nueva Zelanda o algo así, ¿sabes? Porque hace una... Bueno, pero el caso es que tiene un buen instinto y lo convence. Y voy a decir una cosa. Este señor no hablaba español, malentendía el español. Bueno, pues mirad, mientras que hacen la casa, se hacen íntimos amigos. Se llegan a escribir setecientas cartas entre ellos. Se hacen tan íntimos amigos que él cuenta, el arquitecto, que en un día le escribió diecinueve cartas, discutiendo y opinando y no sé qué. Porque, claro, tampoco podía estar todo el día de viaje. Bueno, se llegan a hacer... Y después de tener la casa pranchada hecha, pues siguen siendo intimísimos amigos hasta que se mueren porque se cayeron estupendamente. Y además de eso, los tres son... La señora era artista, tenía muy buen instinto. Entonces interactúan entre todos para construir la casa. Y la casa acaba siendo... Teniendo un resultado espectacular de bonito, de original, que hoy día van los arquitectos simplemente a visitarla por ver ese proyecto tan original a todos niveles. Nada más que a nivel estructural, porque está en una loma. Es una pasada de bonita, de distribución de espacios, de diferentes alturas, de cosas que se inventan. Por ejemplo, en la parte de arriba se inventan como portones que el pintamano diseña, se inventa... Bueno, es una maravilla. Lo voy a poner en el blog dentro de un rato. Bueno, dentro de un rato, cuando me descueste, me duerma y me despierte. Y descanse un poco. Bueno, os he dicho que la casa, los que le hacen el encargo, le piden por favor que tenga una serie de condiciones, ¿no? Y entre 1950 y 1960 es el zenith de nuestro arquitecto. Este arquitecto es un buen arquitecto que ha hecho muchísimos proyectos, muchísimos proyectos muy interesantes, pero sus dos proyectos más interesantes, como he dicho, es la Casa Planchar, que he hecho, y la Pirelli. A mí me parecía que ya hablar de esto, voy a intentar hablar una hora, pero nada más que hablar de esto, nada más que hablar de este proyecto, que es un proyecto ambicioso, que se va complicando con el tiempo más. Y, bueno, he de deciros que también dentro de la casa diseña todos los muebles, absolutamente hasta el último mueble, le diseña las cuatro cuberterías, las lámparas, todo lo diseña, el todo es todo. Y es una maravilla. A mí me parece increíble que eso se haga, se empieza a hacer en el año 54, que se diseñe todo, la casa, la cubertería, los muebles, y eso de ponerle motores a las cabezas de secar para que no se vieran, se pudieran esconder, me parece una osadía. Bueno, yo qué sé. Gio Ponti nace en Milán en 1891 y muere en 1979, y realiza sus dos obras maestras, que son la Villa Planchard en Caracas y Pirelli en Milán, que es uno de los rascacielos más elegantes del mundo. Tiene muchísima ligereza, transparencia, ya sabéis, la cortina esta de cristal, ¿cómo es? Glass Carton, no sé cómo le llaman a los americanos. Bueno, color y simpleza, él dice que para él el sumum de la construcción elegante, interesante, son los obeliscos, tenía fascinación de los obeliscos, porque dice, pesan muchísimo, son inmensos, sin embargo, tienen una base diminuta, y parece que están en equilibrio instable, pero no se caen. Bueno, no sé qué deciros, que Milán, cuando ellos van allí, porque lo han visto en la revista Domus, está viviendo su milagro económico después de la posguerra, y se nota muchísima más alegría económica y todo. Y hay un crecimiento de la industria, de los estándares de la construcción, en fin, ya sabéis que la profesión de arquitecto son muy sensibles a las crisis económicas, pero también son sensibles, porque mirad, en el momento que empieza a haber una crisis económica, empiezan a desaparecer las grúas, si os fijáis, y, sin embargo, en el momento que empieza a haber un poco de crecimiento, empiezan de nuevo a emerger las grúas como si fueran animalillos, porque, claro, ya hay como ilusión de futuro de que vamos a vivir una buena racha, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, en esta coyuntura, en los años 50, Milán está viviendo un boom, la economía va estupendamente, y entonces enfoca su urbanismo también para mejorar la ciudad, lo que supone un desafío, porque también están queriendo hacer como un lavado de cara de lo que ha sido la reciente guerra, etcétera. Y los ciudadanos desean que esa renovación del escenario de sus vidas pues abarque también lo que son las viviendas. Entonces se estandariza, entonces hay una grandísima demanda de proyectos para los arquitectos, proyectos en plan masivo, por decirlo de alguna forma, pero tiene cantidad de, ¿cómo se llama?, proyectos de vivienda que son bastante bonitos y bastante aceptables, y bueno, que se estandariza la producción industrial. La revista Domus, que Ponte dirige, la funda en 1925, se hace famosísima. Y no creéis que es tanto, como diría yo, una autopromoción, todo lo contrario, es que él tenía un concepto de la arquitectura, él es muy... toca diferentes disciplinas, ¿no? Y entonces, como si dijéramos, la revista es como la proyección de lo que él consideraba que era la arquitectura. Y es bastante modernito. Lo que pasa es que en la época del fascismo también le hace cierto guiño a la época de Mussolini, me imagino que si no, tampoco no sobreviviría. Yo no voy a entrar en la ideología que tiene este señor en una determinada época. Cuando hace todo esto, cuando él, digamos, accede, creo que pone el despacho independiente, él estudia en Milán. Bueno, él ha estado en la Primera Guerra Mundial, la han condecorado y después se pone... él era pintor, pero su padre le dice, por favor, que los pintores no se ganan la vida, que se mueren de hambre. Me encantaron los progenitores con las bellas artes. Y entonces lo convence para que haga arquitectura y que se haga artista a través de la arquitectura, pero él siempre pintaba, ¿no? Entonces lo condecoran en la Primera Guerra Mundial, donde hace... me parece que está de capitán en la guerra y después de eso se mete a... ¿Sabéis que la guerra afecta mucho a los jóvenes? Vienen con síndrome postraumático, que es una especie de esquizofrenia. Si tienen mucho, tienen que rehabilitarlo, que no se muere por la guerra, ¿no? Y él, sin embargo, se mete a hacer arquitectura, la termina bien pronto, en 1921 la termina, se casa con una mujer que pertenece a la oligarquía, un poco a la élite milanesa de gente con mucho dinero y tal, lo que le permite, siendo un arquitecto recién acabado, tener acceso a cantidad de proyectos. Bueno, los padres hacemos lo que podemos, los ricos, los pobres, todos, por nuestros hijos. Y bueno, pero aparte de todo, es muy trabajador. Y él nunca deja de pintar, es muy buen artista, y de hecho trabaja en una empresa de cerámica durante... No sé si son nueve o diez años, y diseña, diseña cuencos, diseña todo. Y después tiene diferentes asociaciones, es que ahora no me acuerdo cómo se llaman, con unos ingenieros, con unos trabaja durante ocho o nueve años, y después con otros trabaja mucho más años, y después con otros trabaja hasta que se muere. Pero no me acuerdo los nombres, porque mirad, todos los días tengo que memorizar una cantidad de cosas que, aunque de vez en cuando, le pego un vistazo a la... Ya tenemos aquí a los amigos. Tenemos que pelearnos. Encima se juntan y se pelean. ¿Cómo estoy yo aquí? Se están peleando. ¿Quieres por favor irte? Vale, adiós. No, no se va. Ha decidido pelearse. Me acaban de tirar un libro. Bueno, ya no sé por dónde iba. En 1925 hace la revista Domus, y que realmente proyecta a partir de ahí lo que es su arquitectura. Y después, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que también hay un negocio con la reconstrucción, y los arquitectos están en medio de todo esto. Él tiene una trayectoria, como todos los profesionales, pues de subida y de bajada. Ya sabéis que aunque a los padres de ella le facilitan determinados encargos, pues las coyunturas no siempre acompañan. Y, bueno, ¿qué puedo decir? Pues que hace una... ¿Cómo se llama? Una arquitectura de arte y diseño. Yo qué sé. Y que tiene mucha repercusión todo lo que hace. Este señor... Por favor. Este señor... Es conocido, pero debería ser más conocido por el gran público. Porque parece que solamente tenemos a San Mateus, a San Marcos, a Luque y a San Juan. O sea, solamente tenemos a Walter Roppium, a Van der Rohe, y yo qué sé, a Le Corbusier, y yo qué sé cuál el otro. También al finlandés, al Bar Alto, también los silencian. O sea, creo que hay una cantidad de buenos arquitectos en esta época. Muy buenos arquitectos. Este señor empieza a trabajar cuando está el futurismo en Italia. Me voy a cargar dos gatos de esta noche, ¿eh? Están peleándose aquí. Está el futurismo en Italia, de pleno auge. Santa Eulalia, que firma un manifiesto futurista con los jóvenes arquitectos, etc. que proyecta ciudades que nunca se llegan a construir. ¡Qué torta lesviada, eh! Y bueno, que él está en medio de todo eso. Un arquitecto también recién acabado, pero él tiene una visión distinta de la arquitectura, aunque evidentemente se influye el futurismo, es precioso. Y Italia tiene también Terragni, que es otro buen arquitecto, arquitecto que ya sabéis que muere después de venir del frente de Stalingrado. Y bueno, que realmente, gracias... Los mato, ¿eh? Que se le considera a Gio Ponti uno de los padres del diseño italiano, Italian Design, yo qué sé. Y entonces, Venezuela, en los años 50, también vive, gracias al petróleo, un boom urbanístico, ¿cómo diría yo? Un auge sin precedentes. O sea, el dictador Marco, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, Per Jiménez, quiere limpiar la imagen del país hacia el exterior. Porque, bueno, las cosas le funcionan económicamente y oculta la represión, ¿cómo no? Quiere ser como un buen político, una lavada de cara y quiere que la modernidad, ya sabéis que el arte tiene la capacidad de publicitar a todo aquel que lo usa. Y entonces, bueno, pues quiere dar una lavada de cara. Todo esto simultáneamente al boom de Milán. Y es cuando este señor trabaja en Caracas. Mirad, él al principio no le apetecía nada ir a Caracas, como he comentado. Cuando va a Caracas, le gusta tanto, le fascina tanto Caracas, que dice que no puede ni trabajar en Caracas. Pero no por nada malo, sino porque él, el trópico, no sabía ni lo que era una orquídea, ni lo que era el trópico, que le parece tan bonita, que le parece tan bonita la ciudad, que le parece tan bonito todo lo que hay alrededor, tan bonito el proyecto que está haciendo, que dice que ni se concentra, que tiene que llevarse como el trabajo hecho desde aquí, de Europa allí, porque dice que cuando llega allí no pega golpe. O sea, que dirige la obra y poco más no puede pensar, porque dice que todo le parece como fascinante a Venezuela, de maravillosa que hay. Y además lo dice, y además se hace amiguísimo de sus clientes. Dice que para él es un total descubrimiento. Mirad, yo es que no sé, no sé lo que hago aquí. Maldades. Ay, madre mía, acabo de borrarlo todo. Mi fecha. Bueno, he de deciros que él tiene una experiencia con esta... Y además se le nota, se le nota porque el proyecto que hace es un proyecto magno. Es de todo lo que hace y trabaja durante 60 años como arquitecto. Pues sus dos mejores proyectos, uno de ellos que pasa totalmente a la historia. Como decoración, como casa, o sea, nada más que la estructura que tiene la casa, la distribución espacial, los diferentes alturas, los muebles que diseñan el bar, diseña los muebles del bar, los muebles que diseña para esconder, como he dicho antes, las cabezas de los animales que han cazado y cosas de estas. Bueno, le horroriza cuando le dicen que tiene que mostrar las cabezas de los cabezas. Y solamente le permite que llegan como un acuerdo entre el cliente y el arquitecto. Y entonces solamente les permite cazar dos, porque si van una vez al año a Kenia a matar bichos. Y después se los disecava, dijo que no, no, no quedó. Y que encima se los pone como una vitrina de cristal que se puede esconder. Eso me hace una gracia. Y bueno, que en estos momentos, tanto Milán está teniendo un boom, como Caracas experimentan, yo que sé, un afán de maquillar lo que es la ciudad con nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Hay muchísimos auges por la situación económica bollante. Entonces son como semejantes los entornos de un sitio y otro. Y de alguna forma es lo que hace con este chalet, es introducir la modernidad. Pero es una modernidad que tiene un guiño a Pompeya por el patio que le hace. Es una modernidad que tiene un guiño florentino también. Y trae todos los mármoles y todos los materiales. Y muchas de las cosas que diseña, no solamente las diseña él, porque tampoco tiene tanto tiempo, sino que encarga a amigos que le diseñen tal y cual cosa. Pero los muebles y todo eso, y las lámparas son diseños suyos y las cuberterías. Bueno, pues nada, que Caracas, o sea, que Venezuela está muy bollante con el potróleo y que tienen un afán de modernización y de constituir, hacer de la capital como una especie de escaparate de cómo le están yendo las cosas. Y también quieren borrar el pasado colonial español. Pobres españoles, siempre somos los malos de la película. Bueno, y entonces se aceleran los movimientos, como diría yo, de desarrollo de la ciudad, de la zona metropolitana, de los alrededores, hacia las montañas. Y esto es lo que hacen, es que compran, hay como un valle, la casita, o sea, los 6.000 metros cuadrados que tiene, bueno, pues que la burguesía, la clase media alta, empezaba a poblarlo. Y uno de ellos son estos, que a ella no le apetecía, como se dice, nada, salir de Caracas porque ella era muy urbanita. Es que los gatos me han desgraciado todo, pero bueno, prosigamos, hermano. Y entonces entre marido y mujer llegan a un acuerdo que él quiere vivir. Por lo visto estaba harto de ciudad. Quiere tener una casa de campo donde vivir, ir a trabajar y volver a trabajar y jubilarse allí. ¿Qué es lo que hacen? Porque realmente se pasan todo el tiempo viajando por todo el mundo. Se pasan temporadas en París, se van al Polo Norte, yo qué sé. Bueno, ellos son, ¿cómo se llama? Anala y Armand son coleccionistas de arte, como he dicho, los plancha. Y bueno, son amantes de la arquitectura moderna. Entonces cuando este les plantea un plano con arco, así como lo ha oído hablar español, ellos dicen, ¿pero qué dice usted, por favor, que no hemos venido a que nos guste ese proyecto? Queremos otros proyectos muchísimo más modernos. Bueno, tienen ese terreno de 6.000 metros. En un momento dado deciden ir a Milán, como os he contado. Y entonces consiguen seducir al arquitecto que no estaba por la labor de tener un proyecto a la otra punta del mundo. Y Anala, que ha nacido en 1911 en Caracas, Anala Brown, yo qué sé, es la que decide el arquitecto. Y el marido le sigue detrás. Y bueno, su marido Armando Planchard nace en 1906. Es un hombre hecho a sí mismo de una trayectoria como empresario, bueno, que llega a ser el gerente de la General Motors allí en Venezuela. Es un hombre de negocio. Y bueno, que buscan una arquitectura. Ellos habían vivido ya en 4 o 5 casas y es muy bonita, ¿eh? Pero cuando conocen a este arquitecto, ellos tienen una idea de casa, el arquitecto tiene otra idea de casa, y entre uno y otra hacen una cosa totalmente distinta que hubieran hecho ellos o que hubiera hecho el arquitecto. Pero el resultado es maravilloso porque ellos les demandan unas cosas, el arquitecto se tiene que desdoblar y, bueno, los resultados son muy, muy creativos, tan creativos que ha pasado la historia. Y de hecho dicen los críticos de arquitectura que ninguno, ni el arquitecto ni los clientes, hubieran imaginado jamás que esta casa iba a tener la repercusión que ha tenido en la historia de arquitectura porque es como si dijéramos un patrón que otros copian y otros siguen, de lo bonita y lo interesante que es. Bueno, esta pareja se conoce en 1935 y un año después se casa. Esta casa la encargan, me parece que en el año 53 empiezan a construirla y la terminan en el 57, en diciembre del 57. Bueno, ¿qué puedo decir? Que ella es muy, muy avanzada para la época, tiene muy buen instinto para el arte, tiene muy buen gusto. Ella dice que, tengo que leer una frase, el arte está en todas partes, es en una piedra, en el movimiento de las nubes. Se le conoce, ella es muy glamurosa, muy elegante, pero una mujer, bueno, iba a decir sencilla, pero bueno, todo lo que lleva es muy caro, pero es muy estilosa, es muy divertida además. Y lee muchísimo, se la conoce por su vestido, por sus joyas, por su colección de zapatos de Ferragamo. Yo también tengo fascinación por los zapatos, por los caros y por los baratos, me gustan todos. Y ella se vuelve legendaria dentro de la High Society venezolana porque es muy elegante, pero tiene también una buena colección de pinturas, tiene mucho instinto, porque mira, cuando en arte decimos que alguien tiene instinto, es porque sabe apostar, no por Picasso y todo esto, sino por gente que empieza y le compra series a gente que empieza. Y todo el mundo no tiene ese buen olfato. Por ejemplo, Peggy Guggenheim, que es tan conocida, que es patrocinadora de Calder, de Picasso y tal, tenía buen ojo como aficionada, después ya entienden bastante, porque apuesta por los que están empezando. Al que está empezando le haces un favor porque permite que se profesionalice y no tenga que hacer otro tipo de trabajo, se puede dedicar a lo que realmente le gusta a su profesión, lo que no siempre es fácil, para muestra un botón. Bueno, ella se forja la imagen de una mujer con bastante formación arquitectónica dentro de lo que es la flora tropical. Y bueno, ella también, su ropa es de alta costura, que me parece que su modisto, la alta costura es carísima, son como, ya casi ni existe, es Jack Fudd, y bueno, es su diseñador preferido. Yo he dicho que pasa temporadas, parte del año la pasan en París, se pasa la vida viajando con su marido de un lugar, de un continente a otro, estamos hablando de los años 50 y de los años 40, me parecen súper modernos, entre aviones, transatlánticos, barcos de lujo. Bueno, y os voy a poner una fotografía en la que ellos cuando se casan parten de luna de miel, se casan en Caracas y se van de luna de miel, en la fotografía que tengo, a Estados Unidos. Y bueno, tienen como un hidroavión de la pana. Bueno, y ellos lucen, son muy glamurosos los dos. No son especialmente guapos y tal, pero se les nota que tienen muchísimo estilo y son como muy espontáneos las fotografías y muy modernos también. Yo qué sé, la pareja se desenvuelve en un círculo de amistades donde todos son artistas, intelectuales y cosas así. Ella tiene muy buen gusto, los dos en general. Quitándolo de las cabezas de los bichos, Armando se retira de los negocios, como he dicho antes, se jubila relativamente pronto. Además, él lo dice, que trabajaba mucho, para después ver si podía disfrutar de la jubilación un poquito antes y poder disfrutar de la vida, de viajar, de hacer determinadas cosas. Y bueno, él tiene una respetable fortuna. Y entonces eso le permite hacer cambios hasta la arquitectura. O sea, porque el arquitecto no tenía límite de presupuesto de todo lo que hacía. Que eso para un arquitecto es un sueño. Porque casi siempre se están pasando de presupuesto, pasando de tiempo, etcétera, etcétera. Ellos tienen el terreno, como he dicho, de 6.000 metros y se van a Milán. Os vuelvo a repetir, a ver si consiguen convencer a este arquitecto que no tenía nada claro para Gio Ponti, de quien estoy hablando, no tenía en absoluto claro. Dice, fuimos a ver a este arquitecto porque nos gustaba todo lo que aparecía en la revista Domus. Y él era director, explicó en una entrevista recogida en una cinta de la Escuela de Cine Documental de Caracas. Quería que él le diseñara su vida con los criterios de vanguardia de la modernidad que ellos habían visto en la revista Domus, como he dicho. Y Planchard admiraba muchísimo esta revista. Domus influencia a la pareja para hacer, como he dicho antes, la elección de este arquitecto. Y bueno, que no tiene nada que ver el proyecto que hace el arquitecto y el que ellos permiten que le hagan no tiene nada que ver con el proyecto de sus cuatro casas precedentes. Y bueno, ellos terminan, ellos tienen una colección de arte, como he dicho, los Planchard, y una de las condiciones que hace que por favor la casa pueda albergar esas condiciones, que no sea incómoda para colocar esos cuadros de tanto valor. Y bueno, para presentarlo, es el cónsul de Venezuela en Milán el que lleva los Planchard y le hace las presentaciones a ver si pueden convencer al arquitecto y lo logran convencer. Ya sabéis que en un principio no le interesa, pero ella, que es muy carismática, consigue que cambie de idea. Dice, quiero una casa que no tenga muros para ver mi montaña. Cuenta Nala que le dijo a Ponti, refiriéndose... Ponti se muere en el 77, por ahí, y ella se muere en el 2007, refiriéndose a el Ávila, a la montaña de Caracas. La casa está sobre una loma y todo lo que hay enfrente es como una especie de sierra de allí. La salida de Caracas, todo como muy poblado, muy selvático, todo lleno de vegetación. Eso para uno europeo, ¿eh? Yo la primera vez que estuve en Colombia era... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué una naturaleza? Un cóndor, un aguacatero. Uno me decía a los de allí, ¡Pues, bueno, tampoco puedo tanto! En el Valle del Cauca. Y yo era todo el rato... ¡Oh! ¡Qué naturaleza! Tenían tan bestias. Bueno, después Armando le dice al arquitecto, yo tengo una colección de orquídeas y las quiero dentro de la casa. Y le dice él, ¿cómo? El arquitecto dice, yo no he visto una orquídea, no sé ni lo que es una orquídea, no la he visto en mi vida. El arquitecto nunca ha visto una orquídea. Y le pregunta cómo es, qué tamaño tiene y tal. Finalmente le dice, les voy a hacer la casa. La recuerda a ella en una entrevista que le hace. Y su marido quiere entonces, como era un hombre de negocio, está acostumbrado a exigir a la gente, le dice que quiere un anteproyecto. Y le dice, no. Dice, pues yo le pago. Dicen, ni aunque me pague. En este momento, él se puede permitir hacer las cosas como quiere. Y no le hace ningún anteproyecto. Madura la casa, ¿eh? Y la decide. Se niega totalmente, ni pago, ni nada. Dice él, yo no estoy interesado en que me paguen. Bueno, y el primer dibujo que hace frente a ellos, como he dicho antes, es un porche con arco. Dicen ellos, ni se le ocurra. Porque dice que como lo oye hablar español, pues dice, pues lo hago estilo español. Dice, ya pienso que como no oía hablando español, se dijo, ay, pues son españoles. Pues lo que quieren son arcos. Y entonces le dijo, le piace, le piace, que dicen los italianos. Y le dijeron, queremos una casa moderna y muy moderna. Y bueno, y al final tienen un entendimiento y promete mandarle correos, que es lo que hace. Entonces ellos se van en estos momentos, se van de crucero, pero se van, ¿cómo se dice? Al Cabo Norte. Poca cosa. Y entonces le manda cable, le manda carta, le manda tal. Y después, de Gio Ponti, y después finalizado el viaje, se van una temporada. Él ya está jubilado, Armand. Y se van una temporada a un hotel en París, que pasaban temporadas. Y allí él también le manda cartas, le manda proyectos. Y el otro dice, sí, sí, pues no, no. Hasta que llegan momentos que están de acuerdo. Y entonces se pone mano a la obra, a construir la casa. Y el proyecto se inicia en 1953, culmina cuatro años más tarde, en el 57. Y en diciembre del 57, no hace como yo, que también soy de diciembre del 57. Tengo aquí que decir la edad. En este tiempo se forja una relación muy estrecha entre los arquitectos y el cliente, que se traduce en 700 cartas profusamente documentadas, con lo cual tenemos perfectamente qué es lo que se han estado diciendo, las modificaciones que se han hecho, los planes, etcétera, etcétera, que mañana las pondré. Y hay una grandísima colaboración, y hay una grandísima amistad, que después ya dura toda la vida, y los visita, los visita. Porque también le fascina el trópico, le ha encantado Caracas. Jamás podía, él lo dice, jamás podía imaginarse que le gustara tanto el trópico, y le pareciera tan bonito todo. Dice que le gustaba todo, y que por eso no trabajaba cuando iba allí. Bueno, dice que llega a escribir, como he dicho antes, hasta 19 cartas en un mismo día. Y siempre en esas cartas se ve muchísimo aprecio mutuo. Por eso pueden entenderse cuando ambos hacen modificaciones en los planos, o quieren otro tipo de cosas. Bueno, Ponti, es decir una cosa, Ponti Gio Ponti, es un hombre de grandísima sensibilidad, pero también puede ser una roca ante la gente que le hace perder el tiempo. O sea, esta mujer lo sedujo totalmente, y al final se hace íntimo amigo del matrimonio, y bueno, les construye una casa maravillosa que ha pasado a la historia. Pero él puede ser abrupto con quien no le malgastan el tiempo. Siempre tiene un lápiz y un papel, es muy muy buen dibujante, y es muy buen proyectista, por eso también es uno de los padres del diseño, porque tiene muchísimos diseños que se siguen vendiendo hoy día, y los voy a poner en el blog. Él fabrica una silla que no pesa nada, y hay un niño que sujeta la silla, tiene lámparas, tiene mesas, tiene de todo, y a la casa le hace todo el mobiliario. Y él cuando escribe, escribe una carta o diseña algo, siempre le pone un corazón con una flecha ahí, partiendo el corazón. Bueno, incluso cuando firma una carta, dice, vuestra casa será como una mariposa en una colina, porque realmente es una loma, que dicen en América. Y la casa la verdad es que tiene muchísima ligereza el conjunto, dice, las paredes fijas se presentan como suspendidas, y yo qué sé, y eso define también el espacio, la distribución espacial, de la villa, como, yo qué sé, como el techo que, por la noche además, le diseña un tipo de iluminación, que lo que son paredes blancas durante el día, por la noche son paredes oscuras, y entonces están como perfilados, y la casa es preciosísima de noche. Estamos hablando, en los años 50, en el 53, no podéis imaginaros, es tan bonita o mal la casa de noche como de día, por el tipo de iluminación que le diseña. Ahora mismo está muy de moda, y es carísimo, hay como ingenieros de iluminación, es una cosa tremenda. Entonces, enfatiza en eso, en el contorno, en la iluminación, las paredes blancas, por la noche se ven salpicadas, de ventanas que propician, una superficie como brillante. Debo decir que este es el trabajo más placentero, dice él, porque la solicitud, siempre fue inteligente, clara, discreta, hecha con una amistad sincera, por entre personas, incomparables, a quienes yo le dediqué este proyecto, diría Ponti, en una declaración, en un documental, sobre la vivienda realizada, por Juan Andrés Bello, en 2007, que la publicó en 2007, porque el otro se había muerto, es que ya os digo, que ni los clientes, ni el arquitecto, imaginan jamás, que esta casa va a tener, esta repercusión, de lo que es la historia, de la arquitectura. Él también integra como jardineras, portátiles, donde se exhiben orquídeas, y bueno, no sé qué más puedo deciros, que es como el sueño de Italia, metido en el trópico, la vegetación tropical, se trae cantidad de cosas de Italia, se traen los mármoles, y montones de cosas, es deciros, pero también utiliza materiales de allí, con lo cual, hay como una simbiosis entre uno y otro. Él crea como una especie de escultura abstracta, donde hay una escala de dos niveles, porque es como una colina que está cayendo, y bueno, aprovecha esa discontinuidad, para potenciar otras cosas, lo que es la casa, porque la vivienda tiene diferentes partes, pero el corazón de la casa es un patio, que es un patio un poco pompeyano, es deciros, la edificación es grande, pero no es monumental, sus muebles son diseñados por Casina, Giordano Chiesa, Singer, estoy diciendo porque tampoco me lo sé, Sonia Altamira, son elegantes, refinados y lúdicos, y hay como cuatro servicios, que eso sí que lo he dicho antes, a los cuales se les pone las iniciales de la pareja, mirar qué maravilla una casa así. También hay trabajo, porque él le encarga a otros diseñadores amigos, por Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Romano Rui, Massimo Campi, que dialogan con la colección de arte de los dueños, que tienen Matisse, Calder, Armando Reverón, Picasso, yo que sé, un tapiz de Joan Miró, yo que sé, y como he dicho antes, yo amo ir de Safari una vez al año, a Kenia, y tienen infinidad de animales disecados, y el otro dice que, pero al final, los tiene que complacer, y, bueno, que se horroriza al principio, él se convierte en el mentor, del Museo de las Ciencias de Caracas, y entonces lo que hace, es donar todos estos animales, y estas pieles de animales, a este museo, y bueno, aspiran a exhibir en el hogar, y el arquitecto se horroriza, ante la idea, de tener que exhibir animales, de las cabezas disecales, dice que eso no va con su arquitectura, y al final llegan, a un acuerdo, como he dicho, y, bueno, que incluso diseñan un mueble, dice, para que las clamorosas cabezas, no aparezcan permanentemente, serán colocadas, dice el arquitecto, sobre sectores de paredes giratorios, de modo que, cada vez que se desee, moviendo un comando eléctrico, estamos en el 53, desaparecerán, bueno, le hace como una biblioteca, a los James Bond, donde las cosas aparecen, y desaparecen, es un ejemplo, de como este señor, hace, como planifica, como proyecta, hasta el milímetro, sus proyectos, de hecho, él, su mujer cambiaba las cosas de sitio, y la hija cuenta, que tenía unas broncas tremendas, porque, a él le gustaba tener todo, como muy planificado, era muy histérico, del orden, de la organización, del diseño, dice la hija, mi mamá y mi papá, eran particularmente vivaces, discutiendo, su hija Leticia, bueno, él simplemente, esto es muestra, hasta qué punto, él era obsesivo, con la planificación, extrema, fruto de una extraordinaria interacción, entre el arquitecto, y sus clientes, la casa se inaugura, el 8 de diciembre, 1957, como he dicho antes, y es probable, que ni los Pransar, ni el arquitecto, imaginaran jamás, la repercusión, la trascendencia, que tiene, que adquirirá en el tiempo, este proyecto, que ha pasado a la historia, espero que os haya gustado, mañana volvemos, con el greco,